a todos y a todas las ponentes y coordinadores y asistentes a esta sexta jornada del Seminario Virtual Internacional sobre Historia Marítima y Arqueología Subacuática en Iberoamérica. Soy Ison Herrero Ochoa, representante de Áncora Cultura del Mar, y os estaré acompañando durante esta semana. Antes de nada, agradecer a todos los ponentes, a todos los asistentes y a todos mis compañeros aquí, a la Universidad de Panamá, a la Facultad de Humanidades, al Centro de Investigaciones Antropológicas, a la revista Contacto, a Áncora Cultura del Mar por organizar y hacer posible este evento. Quería recordaros que la jornada de hoy tendrá una duración de una hora y media aproximadamente. Las ponencias serán grabadas y los micrófonos estarán desactivados. Todas las preguntas o cuestiones podéis realizarlas en el chat que leeremos al final de la presentación de nuestra ponente. En esta sexta sesión, denominada Historia de las Fortificaciones del Caribe Panameño en la Ruta Transísmica, el Caribe Panameño ha sido testigo de una historia importantísima que permitió las bases del mundo globalizado que conocemos hoy en día y desde el siglo XVI. Se barajaba la posibilidad de unir ambos océanos por medio de un canal que finalmente se materializa a principios del siglo XX. La doctora Lineth Suira, oriunda de la provincia de Chiriquí, en el occidente de Panamá, lleva estudiando las fortificaciones que permitieron controlar el comercio de la carrera de indias y su papel en la ruta transísmica. Las fortificaciones de Portobelo y San Lorenzo son parte de la historia de los siglos XVI hasta el siglo XVIII que consolidan a Panamá en este nuevo mundo en donde la corona conquista ricos territorios y monopoliza el comercio mundial. Lineth Suira nació en la ciudad de David Chiriquí, en Panamá. Es doctorada por la Universidad de Sevilla, máster en Patrimonio Artístico Andaluz y su proyección iberoamericana de la Universidad Hispalense en el trabajo de estudios histórico-artísticos y puesta en valor de las fortificaciones del Caribe Panameño, Patrimonio de la Humanidad. Con más de 15 años de experiencia profesional en los campos de turismo, la gestión patrimonial y en proyectos de difusión, realizó una estancia de investigación y formación en arqueología subacuática en el centro del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, con sede en Cádiz. Es miembro individual del Consejo Internacional de los Museos, organismo de la UNESCO y miembro de ICOM, capítulo de Panamá. También ha participado en congresos internacionales con ponencias sobre su trabajo en el programa Un Museo para Todos, dedicado a la inclusión de visitantes de grupos de ciegos, baja visión, síndrome de Down y autismo. Además, es buceadora. Así que, sin más, Lineth, te doy paso a esta presentación. Muchas gracias, Ishone, y a los organizadores por la invitación. Y a todos los participantes que nos están acompañando. El Istmo de Panamá es la parte más angosta del continente americano, con costas en el Atlántico y en el Pacífico. Con una riqueza natural, flora y fauna que hace posible una biodiversidad envidiable. El descubrimiento del Mar del Sur por Vasconúñez de Balboa en 1513 posibilitó la conquista a la corona española de ricos territorios, obligándola a la organización de un monopolio comercial que desató luchas con las potencias navales de la época por las riquezas y el control de los territorios de ultramar. Recordando que cuando se produjo el encuentro con el viejo continente, estos navegantes buscaban el camino a la India, a las especias, y que estos territorios fueron en un primer momento un obstáculo en el paso. Pedrarias Dávila fue designado por la corona para realizar la fundación de las ciudades terminales, Panamá en 1519 y Nombre de Dios en 1520. En la medida que las exploraciones, la conquista y beneficios de estos vastos territorios fueron llegando a la península, el nuevo continente fue útil para remediar los problemas demográficos, económicos, religiosos y sociales de los europeos. Con la creación del Real y Supremo Consejo de India en 1524, órgano encargado de los asuntos políticos, administrativos y judiciales de los territorios de ultramar y el establecimiento de la carrera de indias y el sistema de flotas en 1564, los galeones de tierra firme utilizaron Nombre de Dios primero y luego Portobelo en el Caribe y Panamá en el Pacífico como los puertos de la ruta. La población de Nombre de Dios se convirtió en un puerto de gran importancia que sólo se podía comparar con el de Veracruz en México y que a pesar de la intensa actividad de comerciantes y mercaderes que se generó con la llegada de los galeones, la ciudad no prosperó por condiciones de insalubridad y un entorno mal sano, con un elevado nivel de mortandad por el clima húmedo, altas temperaturas, una vegetación exuberante. Dada estas condiciones preocupantes en 1568, la corona española encargó al virrey don Francisco de Toledo realizar el desagüe de la ciénaga al mar y eliminar los árboles que circundan la ciudad para que el aire fresco pudiera circular. El virrey consideró que la mejor alternativa sería la mudanza de Nombre de Dios, que no se realizó hasta años después. Entre 1536 y 1597 se buscaron vías alternas para reemplazar la ruta por el Istmo de Panamá, debido a la mala condición del puerto de Nombre de Dios. Específicamente, en 1536, Francisco de Montijo, gobernador de Honduras, planteó que los navíos del Atlántico llegaran directamente a Puerto Caballos, en el Caribe, y allí realizar la transferencia de las mercancías por tierra hacia la Bahía de Fonseca, en el Pacífico. En 1557, Juan García de Hermosilla, procurador de Guatemala, defendió el proyecto de la ruta transísmica hondureña en la corte, pero no logró presentar los testimonios que sustentaran sus ventajas. Muy al contrario, haría más lentos y costosos los tránsitos, por lo que fue desestimada la propuesta tras la exploración de la viabilidad de la ruta, por los comisionados Juan de Tejada y Francisco Valverde. Andrés Pérez de Salinas, procurador de Panamá, argumentó la poca profundidad de la bahía natural, al ser una región poco poblada y mal comunicada con el resto de los puertos de la Carrera de Indias, como una de las razones para el rechazo del traslado de la ruta comercial de Panamá a Puerto Caballos. Tras varios años de inspecciones y análisis producto del interés de distintos altos cargos, como Juan Tejada, maestro del campo y gobernador de La Habana, el ingeniero militar Bautista Antonelli o el capitán Diego López de Quintanilla, alcalde de la Fuerza de La Habana, en 1592 nuevamente tomó fuerza la idea del binomio Puerto Caballos-Bahía de Fonseca. Para solventar lo relacionado con este tema, García de Mendoza, virrey de Perú, ordenó verificar las ventajas de la ruta hondureña que defendía García de Hermosillo, a Juan Tejada, Bautista Antonelli y Francisco Valverde. Los resultados de esta inspección pusieron de relieve más puntos negativos que positivos para la ruta hondureña. Lo que la corte sí tuvo claro y apoyó fue la propuesta de trasladar el puerto terminal del Caribe panameño a un sitio que se pudiera fortificar. Esta medida era consecuencia de los ataques de los piratas de Hawkins y Drake a varios puntos del Caribe. Con las ordenanzas de Felipe II de 1573, la Fundación y la Organización de los Territorios de Ultramar quedó establecido como pilar de la estrategia para proteger los intereses españoles ante las potencias históricamente enemigas. En la Real Cédula del 15 de febrero de 1596, perdón, 1586, se designó como Superintendente de Ingenieros del Rey al ingeniero italiano Tiburcio Espanocchi. La propuesta del traslado de nombre de Dios a Portobelo, que presentaba mejores condiciones geográficas, fue hecha por Bautista Antonelli y el maestro Juan de Tejada, quienes dirigían el plan defensivo del Caribe. Para este momento, los viajes y estudios sobre los emplazamientos requerían de la participación de un militar de alto rango, que aportaría la visión estratégica y táctica militar a la técnica del ingeniero. Estas circunstancias se dieron en la elección del nuevo puerto de arribada de las flotas de Portobelo, situado en una bahía en bolsa de fácil defensa. Desde aquí partiría la ruta transísmica que finalizaba en Panamá. Esta ruta tenía dos opciones, una por la vía terrestre, que iba desde Panamá a Portobelo y era la más rápida, pero la más costosa. Esta fue la ruta utilizada para el transporte de los tesoros. La otra desde Portobelo, siguiendo por la costa hasta la boca del río Chagres, y de allí, río arriba, hasta el atracadero fluvial de cruces, donde las mercancías se desembarcaban para su transporte terrestre hasta Panamá. El tiempo de duración de esta travesía por la ruta híbrida, marítima, fluvial y terrestre era de 14 y 16 días y fue la ruta más utilizada para el transporte de mercancías. La importancia de la ruta transísmica está más que demostrada. Según las estadísticas elaboradas por Hamilton, entre 1531 y 1660, un 60% de todo el oro y la plata que ingresaron a España desde América pasó por Panamá. Algunas estimaciones indican que hasta una quinta parte de la plata americana que llegaba a la península se quedaba en Andalucía, en gran parte en Sevilla, las zonas agrícolas del valle de Gualdáquivir, y en Málaga. El resto servía para pagar tejidos y armas en Toledo, Segovia o Cuenca. Al País Vasco se le pagaba por el hierro o por los navíos que se construían en sus astilleros. El tesoro del rey era enviado a Madrid, de donde partían a pagar deudas adquiridas a banqueros o prestamistas europeos por los conflictos bélicos y diplomáticos que sangraban sin pausa el presupuesto real. Por un periodo de 90 años, con breves pausas entre 1568 y 1659, España estuvo envuelta en guerras de gran escala para defender sus dominios, la religión en el sur y el centro de Europa, el Mar del Norte, el Mediterráneo y el Atlántico. Y pues era Castilla la que llevaba la mayor parte de la carga. El caudal del río Chagres alteraba considerablemente la cantidad de días que se necesitaban para el transporte de mercancías. La sinusidad del Chagres, que durante la estación seca bajaba tanto su nivel hasta ver el fondo en ciertos tramos, obligaba a desembarcar las mercancías para ser trasladadas a hombros hasta el cien siguiente punto en el que se pudiera retomar la navegación. Se calcula que entre Portobelo y la boca del río había 12 leguas o unos 66 kilómetros y entre Panamá y Cruces la distancia era de 6 leguas o 33 kilómetros, recorriéndose a lomos de mula. Avanzado el siglo XVII, el tramo Cruces Chagres adquirió mayor trascendencia para el transporte de las mercancías sudamericanas como el cacao, lana, tinte, la cochinilla y la quinina. Según cálculos de Alfredo Castillero Calvo, el volumen de carga transportada durante la época de ferias era de 15.000 a 40.000 cargas o entre 2.000 a 3.000 toneladas. En términos comparativos, el trayecto del Chagres era más largo porque tenía el doble de extensión que la vía terrestre y era más lento. Sin embargo, fue el trayecto que triunfó para el transporte de mercancías por ser más cómodo, seguro, barato para el transporte de un mayor volumen de bienes. Bueno, tanto como cómodo habría que ver. Las líneas de intercambio comercial entre España y los territorios en ultramar ya estaban establecidas hacia 1560 y se mantuvo hasta el siglo XVIII. La arteria principal fue Sevilla. En el siglo XVIII se mudó la casa de contratación a Cádiz, con sus dos destinos, Veracruz en Nueva España y Cartagena de Indias, nombre de Dios. Posteriormente, Portobelum en tierra firme. Los puertos para abastecimientos de comida y agua fresca fueron las Islas Canarias, Guadalupe o Puerto Rico. La estrategia de la carrera de indias fue reunir las embarcaciones en La Habana para juntos en convoyes regresar a España. De esta manera se protegían de posibles ataques y se aprovechaban los vientos alicios del noreste. Desde los inicios de la carrera, a las embarcaciones que viajaban a Nueva España se les llamó flotas y a los que viajaban a tierra firme, galeones. Las ferias de Portobelo fueron las más célebres. En la crónica de Cieza de León, quien estuvo en la feria de 1535, comparó el comercio, en nombre de Dios, con el de Venecia. Una vez consolidado el sistema de la carrera, el judío portugués López de Velasco, visitante en la primera década del siglo XVII, describió que era la mejor feria del mundo porque en 15 días se despachaban 10 millones de toneladas de mercaderías. Pero también se describió la insalubridad de Portobelo, a consecuencia de las casi 4.000 personas, entre marineros, mercaderes, soldados que llegaban a las ferias y que debían asignarse en casas de paja en los barrios de Triana, La Ciénega o Guinea, en la que el agua de beber era de los riachuelos y quebradas que llegaban hasta el pueblo. La disentería fue una de las causantes de muchísimas muertes. Portobelo nunca pudo combatir el mote de sepulcros de españoles y puerto Malsano, aunque no era una característica exclusiva, sino algo muy común con otros lugares costeros o terminales, donde llegaban viajeros y mercancías de la carrera de indias, sobre todo Veracruz. Los viajeros también propagaron la fama de tener tierra enferma y si era posible evitar quedarse más de una hora. Ciertamente los recién llegados a los puertos estaban más expuestos por la debilidad del viaje, pero una vez inmunizados quedaban libres de todo riesgo. En la flota de 1730 nadie enfermó en Portobelo por haber pasado ya la epidemia en Cartagena. Un punto a considerar es que Portobelo era un núcleo pequeño, atrapado entre una ciénaga y una sierra. Su población era muy reducida y con un mínimo de condiciones sanitarias. Cuando llegaba la flota se congestionaba el puerto y se recrudecía los problemas higiénicos y de salubridad. Esta se recuperaba en buena medida cuando los viajeros abandonaban la población. En un principio la feria no tenía un tiempo específico, pero considerando lo dañino del puerto. Para los dos comercios el rey dispuso que no pasase de 40 días contados a partir de la llegada de los navíros. Existió siempre un comercio de esclavos de negros ajustado al asiento negrero con franceses e ingleses. En Portobelo residía uno de los principales enclaves, que no sólo proveía negros a Panamá sino a todo el virreinato del Perú. Las descripciones de las ferias coinciden en la falta de almacenes, alojamiento, la alta mortalidad, mulas cargadas de barras de plata, construcción de improvisadas tiendas con el velamen de los galeones, concentración de precios entre las partes y el valor por decenas de millones de pesos de las transacciones. Bautista Antonelli fue quien realizó el trazado urbano de la ciudad de Portobelo y diseñó su primera defensa, el fuerte San Felipe. Portobelo se fundó el 20 de marzo de 1597 por Francisco de Valverde y Mercado, veedor y factor de la real hacienda de Panamá y uno de los comisarios de las fábricas del puerto de Portobelo en la boca del río Chagres y del camino hacia la ciudad de Panamá. Fue él quien repartió los solares de la ciudad. La descripción de Portobelo de 1606-1607, cuyo autor posiblemente fue Bernardo de Vargas Machuca, quien en 1602 fue nombrado por el rey alcalde mayor de Portobelo y comisario de fábricas y fortificaciones, Portobelo dista 99 kilómetros de Panamá. El circuito de la ciudad era de 700 metros y para los pastos del ganado se destinó un campo limpio de 2.800 metros alrededor de la ciudad. La ciudad cuenta con dos plazas, la mayor se llamó del mar, de ellas salen dos calles. La otra plaza está a 140 metros, entre ambas corría un arroyo, constaba de 50 casas, más la iglesia mayor, las casas reales, el cabildo y el convento de la Merced. Los cimientos de las casas y los edificios eran de maderos gruesos, sobre piedra siendo la piedra de las paredes, los techos de teja. Todas las casas tenían bodegas en lo bajo y entre suelos. Existían además bohíos ochosas fuera del trazado de la ciudad, los cuatro arrabales, el de Triana, habitado por los esclavos de las fortificaciones y otros pobres, que se ubicaban entre el castillo de Santiago y el poblado. El arrabal de la Merced circundaba el convento de este nombre. En los arrabales de Guinea y de la carnicería vivían los negros y mulatos libertos. Sus casas eran de paja y palmas y sus paredes de cañas, aunque algunas estuvieron en los techos tejas. Antonelli expuso la necesidad de controlar la desembocadura del río con la intención de asegurar o frenar el paso hacia Panamá, es decir, la comunicación entre los dos océanos. Los diseños de fortificación en este momento respondían a castillos con baluartes pentagonales y tenían diseño simétrico. En el siglo XVI se produjo el desarrollo de las armas de fuego y la potencia de la pólvora, lo que trajo como consecuencia su integración en los sistemas defensivos de las plazas urbanas fortificadas. Fue justo el desarrollo de la artillería lo que demostró lo arcaico de los antiguos espacios amurallados eficientes para frenar ataques tradicionales con arietes y catapultas. La función de Portobelo como terminal caribeña y sede de las ferias hizo imperante la necesidad de realizar construcciones defensivas desde la segunda mitad del siglo XVI debido al aumento de la piratería, específicamente de los piratas Francis Drake y de John Ovenham. Antonelli construyó en Portobelo el castillo de San Felipe, además del castillo de San Felipe, el fuerte de Santiago de la Gloria, dada la prioridad de celebrar las ferias de Portobelo. Posteriormente se ocupó de la boca del río Chagres y de la ciudad de Panamá. Las primeras fortificaciones mantenían la tradición medieval de castillos como una torre de homenaje, así fueron el Santiago de la Gloria y el San Felipe o Todo Fierro, que tuvieron torreones siguiendo la topografía del paisaje. En el castillo de San Felipe, Antonelli introdujo ronaveques de altrazado regular con baterías que daban al mar, con fosos que rodeaban las cortinas de las murallas y troneras para la artillería. El castillo de San Felipe tuvo varios nombres. Primero se bautizó como San Felipe de Sotomayor en honor al gobernador y presidente capitán general de Panamá que defendió Portobelo del ataque de Francis Drake en 1596. Los diferentes modelos del castillo de San Lorenzo el Real del Chagre son ejemplos de los cambios que se dieron en los sistemas defensivos entre los siglos XVI a XVIII. Existen claramente tres momentos o estapas de esta fortificación que van unidas a su deterioro o a su destrucción por los ataques piratas. En la inicial, Bautista Antonelli escogió para edificarlo un peñón estratégicamente situado en la orilla septentrional de la boca del río Chagres. Para la construcción, se utilizó piedra coralina encontrada en el puerto de Naos, que hoy se conoce como Puerto Limón, a 44 kilómetros de Portobelo. El lugar que Antonelli escogió estaba a 8 metros sobre el nivel del mar, según medición del propio Antonelli. Entre 1588 y 1596 se construyeron unas trincheras, una plataforma artillada a barbeta y una torre donde se alojaría la guarnición. Esta construcción le hizo frente al ataque de Francis Drake en 1596, quien tras destruirla, avanzó en su viaje a nombre de Dios y Portobelo. En enero de 1610, el presidente de la Real Audiencia de Panamá, Francisco Valverde de Mercado, escribió al rey afirmando que las obras de reparación estarían concluidas en un mes y que se iniciaría la construcción del alojamiento del primer castellano, Pedro Meléndez. En la mencionada descripción de Portobelo de 1606-1607, se detallan las características del castillo. Tiene su torre en cuadro, aunque con algo angulado, con tres entre suelos y altos para alojamientos y su sótano debajo de la tierra. Tiene sus troneras voladas, al pie de ella una plataforma cuadrada, siguiendo el hilo del río donde está la artillería cubierta, en la parte que es su puesto. Tiene su cuerpo de guardia a la puerta con su puente y su capilla, donde dice misa el capellán que tiene dentro que es un fraile mercedario. En otra nota de Valverde de Mercado, que incluye una relación del contador de Hacienda, Juan de Ibarra, sobre los gastos realizados a partir de una real cédula del 20 de diciembre de 1593, se indica que en las fortificaciones de Portobelo y la Boca del Chagres, hasta 1.607 se habían gastado 600.066, 273 pesos a 8 reales, una cifra considerable. Sin embargo, las noticias del deterioro del castillo de San Lorenzo tuvieron impacto en Madrid en 1617. El nuevo presidente de la Real Audiencia, Diego Fernández de Velasco, dio instrucciones a Juan de Nava, veedor de la Real Hacienda, y éste a su vez encomendó al ingeniero Cristóbal de Roda, sobrino de Antonelli, que se encontraba a cargo de las obras de fortificación de Cartagena de Indias, que comprobase el estado del castillo de San Lorenzo y de los fuertes de Portobelo y señalara lo que estimaba necesario realizar en Panamá. Efectivamente, Roda confirmó el estado ruinoso del San Lorenzo, pero no se le hizo ninguna intervención hasta 1623. Tres años más tarde, el ingeniero regresó al San Lorenzo y sugirió un diseño en forma de estrella, dotada de seis cañones y una guarnición de 15 artilleros y soldados a un costo de 80 mil pesos. Sin embargo, esta propuesta no fue aprobada. Posteriormente, el alarife y maestro cantero Cristóbal de Armiñán planteó unos arreglos por 32 mil pesos, corriendo la misma suerte de la propuesta anterior. En 1637, se unió al clamor de las autoridades locales para la reconstrucción del fuerte, el presidente y capitán Álvaro de Quiñones Osorio, y se inspiró en la propuesta de Cristóbal de Roda, las cinco puntas de estrellas serían reemplazadas por cuatro medios baluartes de diversos tamaños, agregándole una cortadura o tenaza, pero la falta de dinero y la burocracia de la corte hicieron imposibles los trabajos. Tras estas experiencias, en 1660 existió una propuesta de un nuevo fuerte en traza triangular y regular, y en 1661 el ingeniero Juan de Somavilla presentó un diseño cuadrangular con foso a la retaguardia, insistiendo en 1667 sobre la imperiosa necesidad de su construcción ante la amenaza de los piratas en la región. Efectivamente, en 1668 Henry Morgan bombardeó el San Lorenzo para luego tomar Portobelo. En 1671 la artillería de Henry Morgan atacó al San Lorenzo y logró la caída del fuerte, en el que colocó la bandera inglesa y debolló a los soldados supervivientes. Con esta victoria partió para tomar y destruir Panamá. Como consecuencia de estos amargos episodios, se presentaron proyectos para obras provisionales y complementarias con un tipo de trazado ideal en dos brazas, gatún o trinidad en claves en la ruta fluvial hasta cruces. Al fuerte San Felipe posteriormente se le llamó Todo Fierro y a finales del siglo XVII se le conoció como San Felipe de Austria en honor a la casa reglante. En 1600 Hernando de Montoya estuvo al frente de las nuevas obras en el San Felipe. El Consejo de Indias convocó una reunión de la Junta de Guerra para resolver las dificultades de las fábricas con la presencia del general Luis Fajardo, el capitán Hernando de Lierma Güero y los ingenieros Juan Bautista Antonelli, Cristóbal Roda, que era el sobrino de Bautista Antonelli y Leonardo Turriano. En esta reunión se recomendó crear la plataforma sobre el baluarte de San Felipe eliminando una roca que ocupaba una planta de la Torre del Castillo. En 1620 Miguel de Valdés, castellano del San Felipe, reconoció que esta plataforma era fundamental para la artillería, pero necesitaba reparación urgente, al igual que las puertas y los tejados. En ese mismo año Cristóbal de Roda recomendó importantes remodelaciones relacionadas con las solicitudes del castellano Valdés sobre la plataforma. Estas obras se realizaron 10 años más tarde, junto a otras obras de mejoras como el aumento del grosor de las paredes de una de las plataformas, siendo esta la causa de que el ataque de Berndo tardó 18 días en destruir la batería baja. El castillo de Santiago de la Gloria tuvo como constructor a Hernando de Montoya. Las obras se iniciaron en 1600 cuando sólo lo formaba un caballero y parte de la plataforma. En reunión del Consejo de Guerra se planteó la conveniencia de construir este castillo cerca al arroyo llamado Chorrillo. La defensa del castillo de San Felipe contaba con 16 piezas de artillería, culebrinas de 80, 90 quintales y 4 medios cañones de 30 quintales repartidos en las trincheras que daban al mar y a los baluartes de tierra. Según el plano de Hernando de Montoya, que fue aprobado por Antonelli, el castillo tenía un hornaveque compuesto de dos cubos, llamados San Francisco y San Antonio, unidos mediante murallas. En los siglos XVII y XVIII, otros ingenieros realizaron remodelaciones para proteger la retaguardia del castillo. De acuerdo con las recomendaciones de Cristóbal de Rodas, se colocaron baluartes para la defensa de la artillería. El ataque de Henry Morgan en 1668 puso a prueba el fuerte y se comprobó todo lo que estaba mal, demostrando que no era suficiente para proteger la ciudad. En 1672, cuando Antonio Fernández de Córdoba realizó inspección de las defensas, señaló el lamentable estado de las fortificaciones de Portobelo y en especial el castillo de Santiago, en el que se le había invertido una gran cantidad de dinero y que anualmente le costaba a la corona unos 50 mil pesos. También en la descripción de Portobelo de 1606-1607, se manifiesta la idea de hacer un reducto en un lugar de la ranchería, frente al castillo de San Felipe, para impedir el paso de cualquier embarcación que intentara entrar en la bahía. Juan López de Cañizales, tesorero y juez oficial de Real Hacienda, en tierra firme, escribió al rey, el 10 de agosto de 1623, señalando que el sitio de la ranchería frente al castillo de San Felipe debería tener cuatro soldados y dos o más piezas de artillería y artilleros para dar aviso en caso de que el enemigo llegase. A finales del siglo XVII, nuevamente el proyecto tomó impulso. En Real Cédula, del 27 de septiembre de 1680, dirigida al sargento general de batalla Luis de Banega Osorio, se le encargó el reconocimiento de las fortificaciones de tierra firme y de Perú, y estudiar la conveniencia de la idea del reducto de la ranchería. Sin embargo, Banega Osorio no tomó acción, y cuando llegó su reemplazo, Juan Bautista de la Rigada, en 1688, en repetidas ocasiones, recomendó la fortificación. Así, en cartas del 25 de octubre y 14 de noviembre de 1688 y de 6 de enero de 1689, expresó su opinión a favor del proyecto. El fuerte San Jerónimo fue la tercera fortificación que se construyó en Portobelo en el siglo XVII. Desde 1620, Cristóbal de Roda recomendó su construcción y la ubicación con intención de reemplazar el Santiago de la Gloria. Fernando de la Riva Agüero, presidente y gobernador de Panamá, fijó en diciembre de 1659 el inicio de las obras del San Jerónimo. En 1663 estaban avanzadas gracias a las aportaciones que hicieron hombres ricos de Portobelo, como el maestro de campo, Jorge Calvo, quien donó 4.000 pesos y ofreció 6.000 pesos más si era nombrado en el cargo de castellano del San Jerónimo. Los otros 3.000 pesos fueron donados por el castellano Pedro Arredondo Agüero, quien también ofreció otros 3.000 pesos más. Las obras recibieron críticas por parte del fiscal del Consejo de Indias, citando extralimitación de funciones de de la Riva y de Arredondo Agüero, ya que la nueva fortaleza incrementaba el gasto de la Real Hacienda al tener que nombrar un castellano y soldados. Por ello se solicitó el envío de personal idóneo para confirmar la necesidad de esta nueva construcción. Después de las controversias que surgieron por las obras tras el ataque de Henry Morgan, Juan Pérez de Guzmán, presidente y gobernador, sucesor de de la Riva, reunió a la Junta de Guerra con el general de Galeones y el ingeniero militar Juan Betín para revisar las fortificaciones de Portobelo y entre todos decidieron continuar con la construcción del San Jerónimo. Antonio Fernández de Córdoba visitó Portobelo en 1672 y cuando estaba por concluir el San Jerónimo, lo describió como un bonete cuadrado de 15 metros con muros que podían ser escalados fácilmente, sin espacio para alojamiento ni para la guarnición. Con la destrucción de Panamá en 1671 el gobierno tomó medidas urgentes y nombró un prestigioso militar, maestro de campo y sargento general de batalla de la Armada de Flandes. Antonio Fernández de Córdoba con el cargo de capitán general, gobernador y presidente de la audiencia con plenos poderes y recursos para el traslado de la ciudad y consolidar el sistema de defensa con el fin que los Galeones continuaran llegando a Panamá. Era prioritario reconstruir el fuerte de San Lorenzo del Chagres para dar confianza a la población que había quedado reducida a la mitad. Con Fernández de Córdoba viajó un compañero de armas, el experimentado ingeniero Bernardo de Ceballos y Arce. Ambos habían formado en la tecnología del momento de la fortificación avalartuada, en la llamada Escuela de Flandes, siendo la nueva Panamá y el San Lorenzo planificada acorde a los métodos constructivos más avanzados de la ingeniería militar. El presidente Fernández de Córdoba realizó una inspección en el San Lorenzo sin esperar la llegada del ingeniero Ceballos y Arce. Esta visita la hizo acompañado del capitán Fernando Muedano de Saavedra y fue certificada por el castellano del San Lorenzo Joseph de Paredes entre el 10 y el 12 de marzo de 1672. Muedano de Saavedra ya había realizado mediciones en el periodismo de Panamá. Él acompañó a Juan Pérez de Guzmán en otro reconocimiento del estado del castillo de San Lorenzo, confeccionó el mapa más fiable que se conserva de la ciudad de Panamá y en su condición de teniente de ingeniero de Ceballos y Arce, fue el responsable de medir y destacar los solares tanto de Intramuros como de la Raval y que según el testimonio del escribano del cabildo Francisco de Benavides, estos debían tener entre dos, tres o cuatro lumbres de frente y de fondo. Antonio Fernández de Córdoba emitió su informe a la corona sobre el estado del San Lorenzo e incluyó su proyecto para el nuevo fuerte, de proporciones reducidas, argumentando ahorros económicos, ya que el tema de la mudanza y fortificación de Panamá era prioritario. A la península llegaron noticias sobre los navíos enemigos que con la ayuda de los indios darígenes intentaban penetrar en tierra firme. Por ello, la junta de guerra en el 13 de abril del 1683 tomó una serie de medidas de precaución. Recomendó que siempre estuviesen al corriente y prevenidas las tropas para pelear desde las costas de Panamá, a la encenada del Darién y desde la punta de Paitilla a la isla de Perico. También señaló la necesidad de reemplazar las cuatro atalayas en la isla de Chapillo y en la punta de Paitilla, en la isla de Taboga y la principal en el Cerro Ancón, que sirviera para avisar a Panamá de la llegada del enemigo. En el caso de Portobelo, se debían construir el fuerte de Nuestra Señora del Pilar frente al castillo de San Felipe para cerrar el puerto. Si a don Luis de Venegas le parecía bien, debía ser una torre en la montaña que dominaba el castillo de San Felipe, dotándola de ocho soldados que pudieran retrasar el ataque enemigo. Indicaba que todas las embarcaciones medianas que llegaran del Perú a Panamá y que no pudieran atracar en el puerto, debían estar siempre próximas a la muralla. Por su parte, los navíos grandes que fondearan en Isla Perico se les debía quitar el timón, vela y palo mayor. En el arrabal de Santa Ana debían construir una estacada de defensa por si el ataque enemigo llegaba por tierra. El castillo de Chepo se debía erigir en el sitio recomendado por don Luis Venegas, ya que por el mar se llegaba más rápido a Panamá para dar aviso a la llegada del enemigo. El siglo XVIII y el nuevo plan de defensa Tras los ataques británicos producto de las tensiones de la llamada guerra de asiento o de la oreja de Jenkins, la corona española tomó acciones para reforzar las fortificaciones en Cartagena de Indias, Portobelo y San Lorenzo. El rey Fernando VI nombró mediante cédula del 10 de noviembre de 1748 al ingeniero militar Ignacio Sala y Garrigón como gobernador y comandante general de Cartagena de Indias, con la misión de reconstruir y adecuar el sistema defensivo. Acompañó a Sala en esta misión el segundo ingeniero Manuel Hernández, quien se había formado en la Real Academia de Barcelona y prestó servicio en Canarias. En 1752, Sala arribó a Portobelo e inició junto con Hernández los trabajos de levantamiento, informe de situación y elaboración de las nuevas propuestas defensivas, como fueron la construcción de dos nuevas baterías, la de San Fernando y la de Santiago, a cada lado de la bahía. En 1753, Ignacio Sala, con motivo de su partida, entregó a Hernández la instrucción que deberá observar el capitán Don Manuel Hernández, ingeniero segundo de los ejércitos de su majestad, en la construcción de las fortificaciones proyectadas y resueltas por mí en virtud de la real orden para defender la bahía y la ciudad de Portobelo. En el nuevo plan defensivo que hizo Ignacio Sala, el San Jeronimo fue reformado para convertirlo en un fuerte batería. Quedando cerca de la aduana, sobre el terraplén se hizo un parapeto en cadena de troneras, merlones y banquetas para la batería baja, con una capacidad de 24 cañones. Se dotó de una pequeña batería a verbetas y una garita circular para la defensa del frente y la batería baja y al pueblo, y cinco merlones con sus banquetas y troneras donde ubicaron cañones para defender la bahía. Se construyó también un polvorín a prueba de bombas, ubicado en el pie del reducto. En la retaguardia de la fortificación se construyó un largo parapeto para la fusilería y un cuartel para alojar 200 hombres, más una dependencia para el caballero junto a la plaza de armas. Al lado del acceso principal se hizo una batería a verbetas. Al lado de la otra garita circular con el objetivo de defender la entrada y los accesos en la puerta, todavía se puede leer 1758 años de su culminación. Dentro de este plan defensivo de Portobelo, el ingeniero Ignacio Sala planteó un esquema constituido por tres reductos, pero solo se construyeron dos, uno para proteger la retaguardia del Santiago y el fuerte San Fernando. Al otro lado de la bahía de Portobelo con una batería alta, conocida popularmente como San Fernandito, ubicada en la cima de la montaña con el fin de proteger la retaguardia de las baterías alta y baja. En el San Fernando se construyó un almacén para pólvora cubierto a dos aguas y con bóveda de medio cañón. El San Fernando fue la primera construcción de este tipo en Portobelo. Para Sala, el San Fernando con su batería alta reemplazaría al viejo castillo de Santiago de Tobofier, aunque las obras quedaron en manos de Manuel Hernández, ya que Sala estaba enfermo y solicitó su regreso a España. Hernández hizo unos cambios sin intervenir en el plan original del San Fernando que se le había entregado. El San Fernando tuvo 14 troneras para cañones, se le añadió un tambor y una escalinata al terraplén para descender a la plaza de armas. La batería alta, o San Fernandito, tuvo 7 troneras para cañones de calibre de A12 y otra con un pedrero para proteger la retaguardia. Todavía hoy se conserva un aljibe con su expurgador para filtrar las aguas. La explanada tuvo un fuerte pavimento en declive que salió a la luz en 1970 en la limpieza y sobre las cunetas adosadas a los parapetos se encontraron decenas de balas. En el lado sur de la bahía de Portobelo, sobre una pequeña colina, se ubicaba el fuerte Farnesio. Muy cerca se encuentra la punta que se le conoció como la Ranchería. El 6 de mayo de 1732, el marqués de Villahermosa, presidente de la audiencia, gobernador y capitán general de Tierra Firme, expresó la intención de construir una batería en el arrecife de la ranchería y una torre en el cerro del mismo nombre. El ingeniero Juan de Herrera y Sotomayor, brigadier e ingeniero director del ejército, había ordenado realizar los planos un año antes. La función de estas fortificaciones era fundamentalmente defender la entrada de la bahía, haciendo fuego cruzado con el castillo de San Felipe que estaba al frente. El marqués de Villahermosa consideraba que este proyecto era indispensable, porque ambos fuertes estarían ubicados en la boca del puerto, haciendo innecesarias las demás fortificaciones. La carta del marqués fue enviada al rey con el plano. La torre propuesta para la colina y la punta de la ranchería sería de diseño pentagonal, con dos plantas y debía estar cubierta con techo de teja. La planta baja sería para el almacén de la pólvora y la plaza de armas que estaría a tres metros de altura. La planta alta se ubicaría en los parapetos de madera para la fusilería. El acceso a la torre sería por una puerta mediante una escalera elevadiza. La batería baja estaría ubicada a nivel del mar, sobre el arrecife que sale de dicha punta y que queda seco en María Baja. El castillo de San Felipe está ubicado en frente a una distancia de 1.112 kilómetros, haciendo fuego cruzado con los 30 cañones de la batería baja. En el interior del farnesio había un cuartel para la infantería, el alojamiento para el cabo, almacenes para armas y pertrechos, almacén para pólvora, cisterna y cobertizos para la artillería. El fuerte llevaría el nombre de Farnesio en honor a la segunda esposa de Felipe V, Isabel de Farnesio. De acuerdo con el plano firmado por Herrera, este proyecto no llegó a realizarse, aunque la idea de construir un fuerte en la punta de ranchería era antigua y los trabajos se iniciaron, pero nunca se finalizó. En 1740, cuando Edward Bernon lo visitó, solo encontró restos de la batería, pero en su testimonio no mencionó la existencia de artillería. Con la visita de Agustín Crame en 1779 a Portobelo, como parte de la inspección de las fortificaciones, recomendó construir una batería baja en la ranchería, en la falda de la colina y colocar tres o cuatro cañones de un calibre manejable. No se conoce la existencia de planos de las obras que se ejecutaron en la ranchería. Actualmente, en la colina se encuentran vestigios de la construcción, ladrillos erosionados, trozos de tejas y balas de cañón. El castillo de San Lorenzo, hecho en piedra, hizo frente a los ataques de piratas. Pero en 1740, el vicealmirante Edward Bernon lo bombardeó dejándolo en ruinas, en su camino hacia su objetivo, que era tomar Cartagena de Indias. El plano de los daños causados al castillo fue realizado por el ingeniero Nicolás Rodríguez, con la intención de reconstruirlo. Este llegó al Istmo de Panamá en 1719 para ejercer el cargo de ingeniero interino, después de su ingreso en el Real Cuerpo de Ingenieros en 1718. Y en 1731 recibió el ascenso como ingeniero ordinario para el reino de tierra firme. El primer informe de los estragos del ataque de Berno al San Lorenzo reveló que no tenía daños estructurales. Entre 1744 y 1749, Rodríguez realizó otro levantamiento con los daños del castillo, reiterando que había dejado totalmente arruinadas la batería baja y la plataforma, así como el hornaveque sencillo y los parapetos quedaban al frente de la boca. Solo se habían salvado los dos medios baluartes y la escalera que los conectaba con la batería, así como el puente durmiente que comunicaba al poblado. Dionisio de Alcedo y Herrera, presidente de la Real Audiencia desde 1743, ordenó los trabajos de reparación necesarios para la batería baja, la batería exterior y el almacén de pólvora. Fuerte Gatún fue construido en 1770 por Ceballos y Arce, que se encontraba en ruinas. Fue reconstruido en 1749 por Manuel Pinto de Acosta, sobreestante de las Reales Obras y Fábricas de Panamá, mientras que el dos brazos fue reemplazado por el Santísimo Trinidad o Santísimo Sacramento, proyectado por el ingeniero Juan de Sobrevile. Estos fuertes no existen porque están bajo las aguas del lago Gatún y el fuerte Gatún, pues, está donde la ubicación es por donde hoy estaría la represa de Gatún en el canal de Panamá. Manuel Hernández marchó al San Lorenzo en 1761, después de concluir los trabajos en Portobelo, y por siete años supervisó las obras. El modelo de Hernández es el definitivo del Castillo de San Lorenzo. Perfeccionó la traza y la composición técnica de la idea de Ceballos y Arce, resultando un esquema muy semejante al Castillo Santiago del Recinto Real de Manila, en Filipinas, en la desembocadura del río Pazica. Hernández articuló las tres partes del primitivo fuerte para formar uno solo con la plataforma, uniendo la batería baja y el hornaveque aumentado. La plataforma del castillo quedó protegida por un parapeto con troneras, banquetas y merlones para doce cañones para defender la boca del río. También introdujo parapetos para troneras y banquetas en el hornaveque grande y prescindió de un cerro para habilitar una trinchera con una longitud aproximadamente de 100 metros en dirección este y que partía en la plaza de armas. La trinchera permitió la comunicación entre la batería exterior y el portete de batatas y la playa de la Guadilla. La organización y reestructuración del sistema de defensa de la Junta General de Fortificación y Defensa de India estuvo como objetivo conocer la realidad de las fortificaciones. Para solo intervenir en las necesarias para la defensa de los territorios de ultramar. Específicamente las plazas que necesitaban esta revisión eran las Islas Trinidad y Margarita, Cumaná, Guayana, Puerto Cabello, Santa Marta, Cartagena, Portobelo, Río Chagres, Omoa, Castillo de San Juan de Nicaragua y Campeche. Para esta estratégica misión crearon la figura del visitador general de las fortificaciones y designaron al coronel Agustín Crame y mañaneras y a Nicolás Davis, comandantes de La Habana. Crame asumió en solitario la responsabilidad de la expedición porque Davis falleció poco antes del iniciar el periplo. Crame zarpó de Cuba en 1777 acompañado del equipo que le fue asignado y formado por el ingeniero Francisco Hurtado, Pedro Salcedo, capitán de artillería, el ingeniero en segunda Joaquín de Peramas, Juan de Cotilla, subteniente de artillería, Juan Tapia Bonel, jefe de escuadra y el artillero Josep de Médula. Tras dos años de recorrer las plazas de la misión, el visitador Crame y la comitiva llevó a Portobelo en enero de 1779 y al castillo de San Lorenzo en febrero del mismo año. Crame describió el castillo como un cuadrilo con varios ángulos entrantes y salientes, de 165 varas de largo, unos 138.30 metros, y 55 de ancho, unos 46.10 metros. El frente del ataque es por la parte de tierra y tenía 75 varas de largo exterior. El defecto más grave que encontró en las defensas fue que la batería circular del castillo en el frente de tierra era un blanco falso.